Hola a todos chicos y chicas, soy LordFastFood de mi canal LordFastGame y hoy os traigo como conseguir el logro turista de torre del globo de esta nueva actualización del aniversario de la reina este logro consiste en abrir una serie de cofres que están a lo alto de unas escaleras que llevan a un globo como veis me estoy dirigiendo a uno de ellos que tiene la puerta abierta si tiene la puerta abierta y veis que el cofre está cerrado pasáis, cogéis el cofre y punto, si el cofre está abierto o ya lo habéis abierto alguna vez por lo tanto no lo podéis abrir o se ha bugueado, por lo tanto ir a por otro simplemente no os compliquéis la vida cogéis, lo abrís, como veis aquí veis el logotipo en el mapita y punto, pero que pasa en el caso de que esté cerrado, pues muy simple aquí estamos enfrente a uno que está cerrado, hablamos con el piloto y nos mandará a hacer un evento cuando acabemos ese evento se abrirá, como veis ahí, si habéis tenido buen ojo habéis visto abriendo la puerta y volvemos a subir las escaleras, para que den el logro no hace falta viajar, ni hacer evento, ni nada lo único que hay que hacer para conseguir este logro es abrir el cofre que está a lo alto tenemos que abrir 30 cofres de estos y así nos darán el logro nos vemos en más vídeos de GearWord 2, hasta luego